Tres centros educativos en el ascenso al Cerro de la Muerte pudieron regresar a lecciones este lunes luego de estar 15 días sin acceso, debido a los derrumbes en la Ruta 2. Calef y Randall son parte de los 88 estudiantes del Liceo Rural El Jardín, quienes estuvieron en la incertidumbre por dos semanas. Este lunes pudieron regresar a lecciones, con la idea clara de que tienen que recuperar el tiempo perdido. También regresaron a lecciones la Escuela Villa Mills y la Escuela El Nivel. Sí me gusta volver, no es así, ya como que hacía falta, verdad, con todo esto se hacía un poco falta venir aquí a clases. Sí, uno siempre preguntando cuándo va a volver, que dicen que sí, que no, entonces ayer dijeron que ya se volvían, entonces uno ya un poco más relajado. Hay que recuperar el tiempo porque ya casi salimos a vacaciones otra vez, lo que quedan son seis semanas, nos estaba diciendo el director, de ahí tenemos que ponerle bastante porque si no, de ahí no nos alcanzaría el tiempo para ver toda la materia que tenemos que ver. Tenían exámenes, ¿verdad?, prácticamente hace 15 días y ahora recuperar ese tiempo. Sí, claro, de hecho, bueno, mañana empezamos a hacer exámenes porque hoy no se pudo por motivos de que algunas personas no sabían si hoy había clases o no, de ahí hay que darle con todo entonces a los exámenes para que vienen. Con horarios especiales buscan recuperar el tiempo perdido, preparar a los jóvenes para las diversas pruebas, entre ellas las de bachillerato, que arrancan el último día de este mes. Nos enviaron desde el viceministerio académico plan remedial, estamos con plan remedial, un horario especial. El martes 31 inicia bachiller, entonces los estudiantes han estado preparándose toda la semana anterior y todas estas van a estar con repaso especial para bachiller, estamos haciendo prioridad para las pruebas, estas primeras pruebas, luego damos materia, 15 días, 15, 22 días y posteriormente las últimas pruebas del tercer periodo. Contemplamos que sí, sí vamos a llegar a tiempo para comprender todos los temas, todos los contenidos. Aunque hasta este lunes volvieron a las aulas, la semana anterior pudieron trabajar con los del último nivel, pensando en las pruebas nacionales. La semana anterior estuvimos trabajando con los undécimos en el aula de catequesis del jardín, nos ayudaron, nos prestaron esa aula y trabajamos con ellos para darle prioridad para las pruebas de bachillerato. Pero sí, ya hoy reanudamos, mañana empezamos pruebas, las primeras pruebas del tercer periodo y decíamos que ya este año culminar con éxito. Faltan estas pruebas y una prueba más que sería la última de este año. Los alumnos son los más contentos en volver a lecciones después de días de incertidumbre. Los siete que estudian en la Escuela Villamil son claro ejemplo. Ellos están muy contentos, muy emocionados de volver a las lecciones, sí. Fue un tiempo como de vacaciones para ellos y de ahí sí se atrasan en este tiempo, se atrasaron bastante con lo que es la materia. Los accesos fueron los problemas que presentaron en estas tres instituciones educativas. El acceso, sí, principalmente el sector de división, la carretera en una recta que hay ahí, un carril ya no está, prácticamente desapareció ese carril, todavía tienen que repararlo. Y el sector de Macho Mora, que hay dos derrumbes todavía, están esos derrumbes, pero nos habilitaron el paso. Desde el viernes pasado habilitaron el paso y ya hoy decidimos ingresar, puesto que las autoridades del MOB y de emergencias determinaron que es posible el paso, que el paso está apto, entonces vinimos. Ahí los transportistas, como pueden observar, el bus ahí está y pues todo parece marchar bien ya en este reinicio de clases. Aunque estas tres pudieron restablecer las lecciones este 23 de octubre, hay otras tres que siguen con inconvenientes de accesos. Ellas son la Escuela de Zaragoza, Cavernas y El Bru.